¿Qué es la ciudad de Acueducto de Alcantarillado? De ese municipio o de esa ciudad. Pues bien, eso es lo que hace Lintec y en esta visita al Parque del Emprendimiento vamos a hablar con Guillermo Sepulveda que es el gerente de la compañía. Guillermo, bienvenido a nuestro programa y vamos a contar sobre este emprendimiento que nace justamente en el campo de la ingeniería. Bueno, el emprendimiento nace de un compañero en la universidad, Camilo Zapata, que es mi socio. Nosotros en algún momento nos encontramos y desde la universidad queríamos montar una empresa. No sabíamos de qué y cogimos diferentes caminos, él por la parte del diseño y yo me metí en otro sector que era prestar servicios públicos. En algún momento en nuestras vías nos encontramos otra vez y empezamos a mirar qué podíamos ofrecer al sector y así fue que nació Hidrocas, la plataforma o el sistema de información geográfico para sistemas de acueducto de Alcantarillado. Digamos que en todo este traje nos encontramos con la universidad de Antioquia, con la unidad de emprendimiento y empezamos a validar la herramienta con diferentes municipios y personas que podíamos siempre contar con ellos porque habíamos trabajado en algún momento. Nos dimos muchos golpes porque principalmente somos muy técnicos, no sabemos hablar temas comerciales, financieros, administrativos, de comunicación y así fue que llegamos al parque del emprendimiento. Digamos que cuando presentamos el proyecto como un modelo de negocio, el parque nos acogió y empezaron a asesorarnos en todas esas cosas que no sabíamos y que pues aún todavía es muy duro para nosotros porque no dejamos el alma de ingeniero, del técnico, de la persona que está pendiente como de los problemas que tienen los acueductos y los alcantarillados. Pero con el tiempo hemos logrado tener muchos avances, ya llevamos dos años en el parque, nos han asesorado en diferentes cosas, nos han ayudado a tener recursos con diferentes convocatorias y actualmente hacemos parte de la convocatoria de crecimiento y conciliación de apps.co en la cual nos están ayudando a fortalecer la herramienta. Digamos que con lo que empezamos no estamos en este momento, tenemos una cosa totalmente diferente que es lo que podemos vender, ofrecer a las diferentes empresas o las empresas de ingeniería como para mejorar sus procesos, digamos que eso es lo que hacemos. Guillermo, uno podría decir que entonces hay dos grandes aprendizajes, el primero es buscar como emprendedor entidades de apoyo que en casi todas las ciudades, departamentos, países existen y lo segundo que también veo ahí es que uno se va moviendo acorde con el mercado, lo que a veces uno piensa que es lo verdadero y lo real, uno luego lo confronta y resulta que lo que funciona es algo completamente distinto. Sí, casualmente pues otra de las cosas que hay que tener en cuenta es saber con quién asociarse, nosotros digamos que encontrar diferentes habilidades de las personas, los que nos hemos encontrado, Camilo y yo pues logramos hacer un buen equipo, pero lo que dijimos desde el principio nosotros no podemos hacer esto solos, tenemos que acompañarnos de una entidad que nos ayude y así fue que empezamos con la unidad de emprendimiento de la universidad. Y a partir de la universidad de Antioquia se nos abrió un mundo de posibilidades, el parque del emprendimiento, Ruta N, el ministerio de las telecomunicaciones, Impulsa, hay un montón de entidades a las que uno se puede acercar y mediante las cuales uno puede fortalecer su emprendimiento. Y lo otro es que hay que salir a ensayar, hay que ir a mirar con el cliente que es lo que necesita, no es lo que uno le quiera ofrecer porque si esto es lo que yo hago y cómpramelo como es, sino que uno puede estar haciendo mucho ensayo, mucho prototipado rápido de ir y ensayar con el cliente si eso es lo que le sirve y no se imagina uno todo lo que le aporta a uno, preguntarle a la persona que es lo que quiere. Para el caso de nosotros, digamos que en menor tiempo logramos un mayor desarrollo que el que veníamos haciendo solos, solo trabajando con los clientes. Que bien, vamos a preguntarle a Dinalicés López Cañas sobre esos aprendizajes que ha tenido aquí dentro de este emprendimiento que es Lintec y que hoy los va a compartir con los televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. Durante este proceso de emprendimiento con el equipo de trabajo de Lintec, el aprendizaje ha sido demasiado grande porque el emprendimiento es arriesgarse, es como un reto personal y como profesional de irse por un camino que uno no conoce. Entonces, aquí en Parqué, precisamente hemos recibido mucho apoyo en todos los temas que desconocemos, ha sido como una casa en la que todos nos conocemos, todos nos apoyamos. El relacionamiento con los demás emprendedores ha sido una herramienta muy útil para temas que desconocíamos. Entonces, creo que el emprendimiento finalmente es como algo heroico porque no sabe uno lo que se va a encontrar, sin embargo sigue, derriba los obstáculos y pues estamos en este proceso y queremos seguir adelante con nuestro proyecto. Lo más importante para un emprendedor, aparte de la disciplina y de la perseverancia, es que tiene que saber que en un proyecto de emprendimiento uno debe cumplir muchos roles. Entonces, si no conoces un tema, si no sabes de algo, debes estudiar, debes preguntar, debes investigar, porque cuando uno es un emprendedor no tiene los recursos y los medios para llevar a cabo muchas cosas, pero entonces el emprendedor debe ser audaz y autosuficiente y si no conoce de algo, investigar y ser un trabajador incansable.